Si los independientes no se juntan y empiezan a hacer estas sinergias, van a perder al consumo online contra Amazon. Entonces hay que ofrecer una serie de factores y serie de cosas que le permitan. Esto lo hablamos en el National Grocers Association, lo hablamos en todos los lugares donde vamos a dar conferencias. Tiene que haber el detallista independiente en Estados Unidos, también aplicable a México, tiene que juntarse para poder trabajar juntos ante un monstruo como es Amazon.